Hello fans, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Juevlog. El día de hoy, más que Juevlog, es algo informativo. Decidió platicar acerca de mi experiencia en la eco-bici. ¿Por qué? Porque me encanta, es la cosa más fabulosa que... No descubierto porque hoy en día no la descubrí, me la enseñaron. Pero, no sé, lo más genial del mundo. Yo ya sabía andar en bici, de chiquita, a mi casa me enseñaron. Pero nunca había andado en bici en las calles, o sea, en Tehuacán no. Pues me daba miedo, es peligroso. Crecí como con ese miedo de cómo andar en bici en las calles normales. En las calles de la vida, es que no me gusta decir normal o no normal. En las calles con tráfico. ¡Ah, no te llamo! A mi hermana le encantó andar en bici y de hecho ella se compró su bici, y a todos lados se va a ir a la bici, su casco, su chaleco antireflexante, todo así, ¿no? Pero yo decía, ¿cómo le hace? O sea, qué miedo, qué miedo. Yo así firme en que jamás iba a poder hacer eso, jamás lo iba a intentar, qué miedo, qué miedo, qué miedo. No me había puesto a ver cómo funcionaban los de las eco-bicis. La primera referencia acerca de las eco-bicis fue una niña en el trabajo. La mandábamos al su mes a comprar cosas que hacían falta y decía como, ¡ay, me voy en la bici! Y yo, ¡ay, cómo le hará! Y yo sí le decía, como no te hagan miedo, y ella, ¡no, pues no! Y yo, ¡ah! Y ya, pasó. Ubicaba que había estaciones de eco-bicis, porque, o sea, las ves como, bueno, ahorita les muestro cómo se ven, pero así en las calles normales, en los parques o así, están, pues, varios como, bueno, se llaman estaciones, ¿sí? Son unos cositos grises y las bicis, pues, aparcadas, ¿no? Entonces, o sea, sí las veía y todo, pero pues nunca había puesto a investigar cómo funcionaba ni nada. Hasta que Marco me dijo como, oye, pues, o sea, él usaba la eco-bici, ¿no? Y yo así, mmm... Y un día me convenció, así, de la nada, de sacar la eco-bici, y he sido que ha sido la mejor decisión de mi vida. Hay cuatro planos, cuatro opciones para sacar la eco-bici. La primera, que es para que la uses solo un día. Esa membresía o ese pago te cuesta 123 pesos. Si la quieres usar tres días, te cuesta 245. Si la quieres usar siete días, te cuesta 409. Y si la quieres usar durante todo el año, te cuesta la mínima cantidad, bueno, o sea, que no mínima, pero si sacan las cuentas, es muy mínima, de 549 pesos, creo. Y de hecho, si eres del banco HSDC, te cuesta menos. Obviamente, para los que vivimos en la CEMEX, o si vienen seguido a la CEMEX y ya van a dar mis hijos, pues, sacar la del plan anual les conviene muchísimo. Ahora, ¿cómo funciona la eco-bici? Con esta maravillosa tarjeta de movilidad integrada, o incluida, integrada. Descargas la aplicación y registras el número que viene en la parte de atrás de tu tarjeta, vinculas tu tarjeta a la aplicación y ya puedes usarla. Ahorita les voy a mostrar cómo es en los kioscos, cómo la activas, cómo empiezas a usar las eco-bicis. En tu app está registrada una sola tarjeta. ¿Qué pasa si la llegas a perder? No te preocupes, porque puedes ingresar otra, o sea, y vincular otra tarjeta. Ahora, también ese es otro hack muy bueno, que puedes usar, o sea, dos personas pueden usar la bici. No al mismo tiempo, obviamente, porque pues, no. Pero, por ejemplo, la otra vez una amiga me prestó su tarjeta porque vino un primo de vacaciones, entonces, pues, le estuvimos dando la bici y ella me prestó su tarjeta. Ella la sacaba, o la ocupaba con la aplicación, porque en la aplicación puedes escanear en un código que viene en las bicicletas, escaneas el código y ya te libera la bici. Entonces, ella lo hacía así y nosotros con la tarjeta. Obviamente, como les dije, no al mismo tiempo, porque pues no puedes sacar dos bicicletas al mismo tiempo. Obviamente, si tú estás usando la app y le quieres liberar a alguien en otro lugar, no se puede, porque la app distingue que no estás en esa estación, entonces, pues, no puedes. Tienes que hacerlo con la tarjeta si vas a estar lejos de la persona que tiene la aplicación, o tú con la aplicación ya puedes, escaneando el código. Ahora, ¿cómo funciona el cuánto tiempo? Les dije, son 24 horas, pero no es como que diga, ay, 24 horas me la llevo a mi casa y la estación allá. No. La bici funciona en periodos de 45 minutos y a los 45 minutos se empieza a cobrar horas extra, bueno, minuto extra. No me acuerdo en cuánto está la tarifa, pero pues se empieza a cobrar extra, 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 hasta que la parques en una de las estaciones que les comenté. ¿Por qué? Porque, pues, se acaba el tiempo. Pero lo más genial es que puedes esperarte dos minutos y volver a sacarla otra vez. Vas, 45 minutos, la estación es en alguna estación, te esperas dos minutos y vuelves a sacar otra. O la misma, pero en dos minutos. Sí me he pasado de los 45 minutos, sí, y sí me han cobrado, creo que como 13, 26 pesos, una cosa así. Me he pasado dos veces, una por muy poquito tiempo y otra por mucho. La que me tardé por mucho tiempo fue porque no encontraba una estación libre. ¿Libre a qué me refiero? A que hay cierto número de bicis en las estaciones, no sé, unas 20 tal vez, depende, igual hay unas que son muy grandes y otras más cortitas, pero a veces, pues, no hay bicicletas. Entonces, por ejemplo, luego salgo de mi casa y quiero ir a algún lado y en la estación que está cercana a mi casa no hay bicis, ¿no? Entonces, en la aplicación también puedes checar qué estaciones tienen bicis y cuántas bicis hay y también cuántos portales para aparcar la bici hay. Está muy genial. Y marca las rutas y en Google Maps también puedes ponerle cómo llegar a tal lugar. Y ves que hay una opción que dice, como en bici, hay otra opción que dice eco bici. Es genial. Ah, la anónima. Esa vez que me pasé el tiempo, no creo que fui al centro, entonces, pues, mucha gente las usa. En la estación que yo esperaba que pudiera aparcar mi bici, cuando yo llegué ya estaba llena. Entonces, tuve que correr, bueno, andar rápido en la bici para buscar otra estación que me dejara estacionarla y no encontraba, no encontraba, entonces me pasé muchos minutos y, pues, me cobraron extra, obviamente. Pero, pues, no tanto. O sea, no es como que te pasas un minuto y te cobren 500 pesos o algo así. No, no, no. La verdad es que, de todas formas, es muy excesivo. Porque me di cuenta que es muy fácil. Y, aparte, muchas calles de las MX tienen ciclovía o, al menos, las principales reformas insurgentes avenida Cotemoc que es la que es por mi casa. No tiene ciclovía, pero como que ya le agarré el modo a irme, o sea, en el carril de la derecha. Y como que yo sé que tengo derecho a ir en todo el carril, como si fuera un coche. Porque hay una ley o un algo así que lo permite. Y ahora trato de no evitar usar el metro en el metrobús, pero, o sea, a cualquier lugar que pueda ir con bici, prefiero la bici mil veces. Así sea muy lejos, prefiero irme en la bici porque es muy relajante, bonito, te pega el airecito. O sea, bueno, no es que sea gratis, pero, pues, como ya lo pagué, sí lo siento que es gratis. Entonces, me he ahorrado muchos pesos en no usar el metrobús. No es que sea importante aprender a andar en bici, pero creo que sí es muy útil. Entonces, y más si viven en una ciudad tan caótica, tan grande, tan tráfico. A mí me encanta cuando voy de regreso a los ensayos o voy a mi ensayo y paso por un montón de tráfico y yo en el carril de la bici, así, feliz, ¿no? Y sola. Sí les recomiendo mucho o aprender a andar en bici o, si ya saben, sacar su eco bici. Porque es genial, es muy útil, es ecológica. No necesitamos más contaminación en esta ciudad, así que, pues, sí, sí les recomiendo que la saquen. Ahorita les voy a enseñar como los detallitos de la bici y cómo se activa. Miren, esas son las estaciones, o sea, justo como ese bloque sería como la estación. Que justo, ¿no? O sea, viene, por ejemplo, la plaza aquí, la calle normal y ahí hay una estación. Y a lo largo de esta calle creo que hay otras tres y así más por todas las MX. Bueno, no por todas las MX, buen punto. Qué bueno es que lo llego a mencionar ahorita. No hay en todas las MX. Justo en la aplicación como que puedes ver dónde sí hay estaciones y si ya llegas a tu destino y hay alguna estación. O si ya está fuera de la zona donde hay estaciones de eco bici. Porque sí, muy al norte, sur, este, oeste, no hay. O sea, todo está como muy en el centro. Y ni modo. No tanto ni modo, pero pues sí. Sí. Y bueno, estas son las famosas eco bici. La parte de aquí creo que es como todas las bicis. La verdad es que no sé de otras bicis más que de estas. Pero bueno, aquí le quitan el segurito para ajustar el tamaño del asiento que quieran. Si están hiper mega altos pueden ir hasta acá de alto. O no. Y ya, le ponen en la altura que quieran. Yo siempre la ponía hasta abajo. O sea, bueno, ahí. Pero ya me dijeron que no, que en realidad la pierna tiene que ir completamente estirada. Entonces lo pongo ahora en dos o dos. Estoy tratando de ponerle ya en dos y medio. Pero pues apenas vamos. Obviamente aquí puedes poner como tu mochilita. Y como tiene esto para que batores. Hay unos que ya están como más gastados. Entonces está como menos apretado esto. Aquí vemos un bello de sticker. Una vez puse uno de Teco M. En la parte de aquí tienen su campanita. Ya le pecan acá y ya se callan. Pero muy útil. Muy muy útil. Aquí adelante. Bueno, ahorita que la saqué y les enseño. Tiene la lucecita. Y en la parte de aquí pues también, ¿no? Ahí. Como todas las bicis pues obviamente tienen sus frenos. Creo que este es el delante. Sí. Y el de atrás. En la parte de aquí pues regulas que tan fuerte o débil quieres que esté el pedal. Generalmente yo lo pongo en la más fuerte porque te cansas menos. Siento yo. Bueno, para activarla está de este lado. Acercas tu tarjeta. Ahí dice. Uy, acerca tu tarjeta para desanclar. Y ya no. Pones tu tarjeta y se pone el foquito en verde cuando ya la puedes usar. Y justo sonó así como ping. Entonces ya la sacas, ¿no? Y ya la usas muy felizmente. Ahorita les muestro cómo. Y cuando regreses a aparcarla. Pues ya nada más la regresas ahí mismo en ese. Así. Con fuerza para que se vuelva a activar el verde. Y eso es un... Ya quedó. Lista. ¿Vale? Si se pone en rojo no te deja anclarla. Entonces tienes que volver a hacerte hacia atrás y hacia adelante para que pues vuelva a... Para que se anclea otra vez. Esta es la parte del código que les dije. Que con la aplicación pues pones la app. Y ya te bota a una parte de la app donde tienes que escanear y poner el código. Que sería el de aquí, por ejemplo. Y pues ya. Te deja usar la bici. O no. Dependiendo, ¿no? De los foquitos que les explicaba de aquí. Es muy padre cuando hay arbolitos cercanos a la estación. Porque pues los asientos están en la sombra. Pero hay veces que no. Como la de la estación que está más cerca de mi casa. Casi no hay sombrita. Entonces cuando te sientas pues el asiento está hirviendo. Y pues ya. Van por la vida muy felices. Y con mucha precaución. Miren. Estas son las estaciones para anclar. Los portales. Y allá dejé yo mi bici. Por ejemplo justo. Es la única de ahorita. Si ahorita alguien la quisiera usar. Pues ya puede, ¿no? Pero hace 30 segundos. Pues si alguien quisiera. No hay ninguna. Y como les dije. En esta parte no hay sombrita. Entonces está feo. Porque se te quema la cosa. Afortunadamente hay muchas estaciones cercanas. Y ahorita no hubiera aquí una. Bueno. Como ahorita que no había bicis. Y quien necesite una. Pues en dos calles. Encuentra otra estación. Y pues nada. Espero que ustedes también saquen su co-bici. Si son de la CMX. Y que le pierdan el miedo andar en bici. Obviamente es importante comprar casco. Yo no tengo. Y siempre pues ir en la ciclovía. Si es que hay. Y si no pues con mucho cuidado. Creo que eso es todo por hoy. Espero que les haya interesado. Que les sirva. Y que en serio se animen a sacar su co-bici. Les va a cambiar la vida. Además. Puse ese ejercicio. Y no lo sientes. Bueno. Si lo sientes cuando subes viaducto. Porque está tremendo. Pero. Pues. Es una actividad muy bella. No le tengan miedo. O pierdan ese miedo. De andar en la co-bici como yo. Les juro que les cambio la vida. Gracias por estar aquí. Gracias por un video más. La verdad es que no tenía como muy bien planeado que iba a ser este jueves. Pero. Dije. Sí. La co-bici me salvó un día. Ya me salvó dos ahora. Gracias por estar aquí. Les mando un beso grande. Que nos vemos el próximo miércoles con el miércoles. Y el otro jueves con un juez. Y el lunes con la Luna Encuesta Ciudadana en mi perfil de Instagram. Adiós. Creo que sí dije todo acerca de las eco-bicis. Y si no. Ya saben que me pueden dejar algún comentario. Duda. Consejo. Recomendación. En los comentarios. Gracias. Gracias.